Están haciendo unas competencias montadas en burro, saltando obstáculos de burro, o sea de gallinaza, bultos de gallinaza y los saltan. Y fíjate lo más particular, o sea, después del último obstáculo están los carniceros con sus afilados y brillantes cuchillos, con las miradas de asesinos, esperando a que el burro termine de saltar para ser degollado de una manera traicionera, hendiéndole y blandiéndole el puñal y el mataganado a estos burros. Pues esto es una denuncia que estoy haciendo, en realidad a mí, o sea, a mí los burros me importan un chorizo. Donde haya burros, madre, el país está atrasado, pues, y aquí hay mucho burro. Burro, marica, burro, marica, burro, marica, burro, marica. Tú burros serás, pero burros hagas. Pero a mí póngame un guacal de cerveza y tres botellas de whisky a ver quién me tumba. Ahí estoy a nivel mundial. Voy a decir que estoy triste en Facebook. Colombiano, burro, marica, burro, marica, burro, marica. Tú burros serás, pero burros hagas. ¡Gracias! ¡Gracias!